¿No tendrá un poco de comida que me regale? Me estoy muriendo de hambre. Tome asiento y ahorita le traigo un plato de comida. A ver, campesino, ¿qué cree que está haciendo aquí? Es que este caballero no ha comido en varios días. Este es un lugar para personas finas y elegantes, no para personas como esta. Matías. ¿Papá? Perdón, enseñito. ¿No tendrá un poco de comida que me regale? Me estoy muriendo de hambre. Ay, ¿qué le pasa, señor? ¿Se siente usted bien? Se ve muy pálido y débil. No, no, lo que pasa es que tengo tres días sin comer. ¿No tendrá aunque sea un panecito que le sobre? Ay, claro que sí. Venga, le voy a dar una mesa y un plato de comida. Entre. Gracias, enseñito. Muchas gracias, señorita. Es usted muy amable. Mire, aquí. Oye, pero no es necesario que me dé mesa. Es que este lugar es muy elegante y no quisiera que por mi culpa la gente se llevara una mala impresión del lugar. Mire, ¿por qué mejor no me da la comida y yo me voy a la banqueta? Ay, no, nada de eso, señor. Usted se ve muy bien con lo que trae puesto. Debe sentirse orgulloso. Ah, no, y lo estoy. Lo que pasa es que luego la gente piensa un poco distinto. Sí, ya sé. Mire, tome asiento y ahorita le traigo un plato de comida. Gracias. Gracias. A ver, campesino, ¿qué cree que está haciendo aquí? ¡Ey! ¿Eres mudo o quieres que te hable en talangalanga? A ver si así me entiendes. Ay, ¿qué pasa, señor? A ver, Marisol, ¿quién dejó entrar ese tipejo? Fui yo. Es que este caballero no ha comido en varios días. Ay, ¿y con qué derecho andas ofreciendo comida a este tipejo? ¿No ves que da una mala imagen al negocio? Pues no creo que ofrecerle un plato de comida al señor, pues, le vaya a afectar al restaurante. Además, lo que consuma el caballero lo puede descontar de mi próxima paga. ¿Caballero? Por favor, escúchame bien, Marisol. Este es un lugar para personas finas y elegantes, no para personas como esta. ¿Qué? Así es la vida, mugrosito. Ya va siendo hora de que conozcas tu lugar. ¡Lárgate de mi restaurante! Discúlpeme. Voy a hablar con él. Jefe, lo que acaba de hacer no es justo. Claro que es justo, Marisol. Marisol, ¿en qué estabas pensando en dejar entrar ese tipejo? Ay, con todo respeto, jefe, pero ese hombre no merece ser tratado de esa manera. Necesita de nuestra ayuda. Aquí no somos beneficencia pública, mujer. Este es un lugar exclusivo. Pero... Pero nada. Igualada. Aquí el jefe soy yo, Marisol. Digo, por si no te has dado cuenta, que es la última vez que me contradices. Ahora vete y dile a ese campesino que se largue. Caballero, le pido una disculpa por lo que acaba de suceder. Ya está su platillo. No, no, no. ¿Sabe qué, señorita? Yo creo que es mejor que me vaya. No quiero causarle más problemas. No, de ninguna manera. Claro que no. Usted no se va de aquí sin antes haber comido algo. Gracias, señorita. Es usted muy amable. Y no adivina lo que le voy a traer. Bueno. Mire nomás este platillo. Le va a encantar. Ay, señorita. Muchas gracias. Cuando yo le pedí comida, yo pensé que me iba a dar las sobras o algo así. Esto es un platillo muy caro, me imagino. ¿Cómo cree que le voy a dar las sobras? Claro que no. No se preocupe. Yo invito. Señorita, en serio, no sé cómo pagarle tanta bondad. No se preocupe. Ahorita le traigo tú unas tortillitas y un agua. ¿Sigues aquí? Te dije que te largaras. Equipe, por favor, no trate así. Marisol, te pedí que lo sacaras y me desobedeciste. Bueno, ahora puedes hacerle compañía en la calle. Estás despedida. Perdóneme, señorita. No era mi intención causarle tantos problemas. No se preocupe. No puedo creer que haya gente tan mala y sin corazón. Antes de irme, ¿podría pasar al baño? Sí, claro. Gracias. Puedo a la derecha. Gracias. Pase. Con permiso. Ten, Marisol. Es el cheque de tu liquidación. No te quiero ver más en mi restaurante. ¿Corriste al campesino? Aún no se va. Está en el baño. ¿Sigue aquí? Eres una incompetente, Marisol. De verdad que correrte ha sido la mejor decisión que he tomado. Matías. ¿Papá? ¿Papá? Así es, Matías. Papá. ¿Qué haces aquí? Tenías años sin venir al restaurante. Así es. Tenía años y decidí venir de sorpresa para ver cómo andabas manejando el negocio familiar. Y qué bárbaro. Qué sorpresa tan desagradable me llevé. Pero papá, es que yo no sabía... No, 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 no. No entiendo por qué te comportas de esa manera si yo no te eduqué así. Debes entender que tu posición no te da permiso a tratar a las personas que se visten de forma diferente como lo has hecho tú. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Perdón, papá. Yo te perdono, hijo. Te perdono como de costumbre. Pero, como castigo, por decirlo de alguna forma, vas a dejar de ser gerente de este restaurante. De mi negocio. ¿Qué? ¿A quién le darás mi puesto? ¿A Marisol? ¿Vas a dejar que una mesera sea gerente de este restaurante? ¿Y te sigues comportando igual? ¿No entiendes? Esta mesera, como tú la llamas, tiene los valores y principios que yo necesito para una persona que maneje mi negocio. Haz lo que quieras. ¿Entonces qué, Marisol? ¿Aceptas el puesto? ¡Ay, claro que sí! Muchas gracias. Gracias a ti por ser como eres. Pues, ¿a trabajar? A trabajar. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina